Espera, espera por favor, no te vayas. De la misericordia de Dios está llena la tierra. Y sabes, su misericordia nunca va a decaer, se van a mantener siempre firme, siempre allí estable. ¿Sabes por qué? Porque Dios es un Dios lleno de misericordia. Él no ve conforme a como ve el hombre. Él, sencillamente, es Dios. Y Él ve con los ojos de su amor, Él ve con los ojos de paz. Y aquella persona que, por ejemplo, no vale para la sociedad medio, Dios lo transforma, Dios lo cambia y lo pone en gloria. La Biblia dice que Dios saca de lo más vil, eso quiere decir que hay misericordia en el don más vil para avergonzar el sábio. Les habla el profesor Hermes José González. Bienvenidos a mi vida. Muchas gracias por ser parte de esta historia que se está escribiendo. Hoy estamos en la disertación del libro de Salmo 67 y hoy, hoy es tu día, hoy es tu mejor día. Te invito a seguirme, dale el like, dale corazoncito, lo mejor está por venir. Cosa grande viene a nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén. Salmo 67 dice de la siguiente manera. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino. En todas las naciones tu salvación, te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense en las naciones porque juzgará a los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro, tuyo y mío. Bendigamos a Dios y temanlo, todos los términos de la tierra. Te alaben los pueblos, Dios, todos los pueblos te alaben. ¿Sabes? No conozco un Dios tan misericordioso como el Dios que servimos. ¿Sí? Si tú te das cuenta, hay un ciclo que se llama el ciclo hidrológico. Y se da a través de un proceso bioquímico y biofísico. Y ese ciclo es un ciclo de lluvia. En muchos lugares se dan cuatro fases. El invierno, otoño, primavera y verano. Nosotros, en América Latina, se dan dos periodos, invierno y verano. Y allí, en el invierno y en el verano, cae lluvia. Y esa lluvia no cae solamente sobre las personas que se hacen llamar vuelos, porque por naturaleza, todos los seres humanos pecamos. La palabra de Dios lo dice. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y cómo pecamos? En el huerto del Edén. Cuando hubo aquella supuesta manzana que comió Eva, y luego aquella supuesta manzana donde se le indujo a Adam, allí hubo el pecado original. Por eso dice. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y aún destituidos de la gloria de Dios, la lluvia cae sobre buenos y sobre malos. Aunque no voy a ser excepción de persona, que yo soy de esto, que yo soy de aquello, y tú eres más pecador que yo, o tú eres más pecador que aquella persona. La Biblia dice. No juzguéis para que no seas juzgado, porque con la misma medida con que juzguéis, seréis medidos. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Acaso esa lluvia solamente era para los buenos? No, señor. Para los buenos y los malos. ¿Por qué esa lluvia es para los buenos y los malos? ¿Por qué? Por esto que dice aquí. Mírame. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. ¿Sabes? Es por su misericordia. Es por su gracia. Es por su amor. Que podemos ser llamados instrumentos de Dios. Que maravilloso cuando nosotros decimos que tenemos a un Dios que cambia, que transforma, y que hace cosas grandes en nuestra vida de una forma sobrenatural. En una ocasión estaba mi prima, estaba padeciendo una enfermedad quizás incurable para el médico o para la ciencia. Y entonces hubo ese momento, hubo ese instante, donde Dios sencillamente metió su mano y dijo, yo estoy contigo, donde quiera que tú vayas, prosperaré tu camino y todo te va a salir bien. Y ¿sabes? Aquella prima no imaginó nunca que Dios la iba a sorprender. ¿Y sabes qué pasó? Donde obró, donde no pudo obrar la ciencia médica, obró la mano de Dios. Es más, te tengo que decir que Dios se le manifestó a ella y le dijo, te voy a sanar. Te voy a sanar y ahora ella tiene una mujer bendecida. Y en ese momento, cuando la ciencia médica la desahució porque tenía cáncer terminal que iba a acabar con su vida, vino ese Dios misericordioso. Cambió todos los resultados médicos, porque eso lo hace Dios. Cambiar todos los resultados médicos. Y ¿sabes? Allí Dios estableció esa gran bendición en ella y nuestros familiares. Es por eso que nosotros creemos en Dios. No. Nosotros venimos creyendo en Dios desde temprana edad. Sabiendo que Dios es el que se mueve nuestra vida como Él quiere, como Él desea, conforme a su hermosa voluntad. Porque la voluntad de Dios es que a ti te vaya bien. Que tú seas prosperado, como dice el apóstol Pablo. Yo anhelo que tú seas prosperado en todos tus caminos. Y esto no es una prosperidad ficticia, no. Esto es una prosperidad espiritual. Y si tú prosperas espiritualmente, vas a prosperar materialmente. ¿Por qué? Porque estás colocando el dueño del oro y de la plata por encima de cualquier situación, por encima de cualquier desmotivación, por encima de cualquier cosa llamada necesidad. Y allí Dios se mueve la necesidad de cualquier vacío que nosotros los seres humanos podamos tener en un momento dado a nuestra historia, en un momento dado a nuestras vidas. viene Dios y hace su presencia en tu vida y en mi vida. Porque no hay un Dios tan grande como tú, como dice la canción, como lo hay. No hay un Dios que sepa hacer las cosas como la que haces tú. Entonces, el cáncer terminal se quitó. Y ¿sabes qué dijo el médico? Yo no entiendo qué pasó. Porque ellos normalmente desconocen, o sea, entre comillas, quieren desconocer los milagros de Dios. Y no son todos los médicos, porque hay un montón de médicos cristianos que están observando lo que Dios hace. Y los grandes hombres de la historia, ellos han sido cristianos. Últimamente es que se ha desatado un espíritu de filosofía, de Grecia, que ellos creen en los estudios avanzados, que los estudios avanzados llegan rotundamente a Dios, pues déjame decirte que Dios está allí en cualquier situación que estés pasando. Si por ejemplo estás pasando por alguna situación fuerte en tu vida, clama a Dios. Sencillamente Dios te va a responder y te va a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Sabes por qué? Porque la misericordia de Dios se renueva todos los días. La misericordia de Dios es sobre la prostituta, sobre el homosexual, sobre todo aquel que quiera recibir la misericordia de Dios porque Dios no hace excepción de personas, amigo. Dios no hace excepción de personas. ¿Sabe quién hace excepción de personas? Nosotros, los seres humanos. Nosotros, los seres humanos, llegamos y nos gaja. Este comete error. Y no nos damos cuenta que nosotros también cometemos diferentes tipos de errores. Y que nuestros errores o los errores que cometemos todos los días son todos los días. Eso no quiere decir que Dios se va a alejar de ti y que Dios va a pisotear tu nombre, no. Él va a estar allí en el momento y en las circunstancias que Él quiere estar porque ese Dios maravilloso está para ti y está para mí y se manifiesta en nuestra vida de una forma sobrenatural que aunque no lo veamos pues ahí está por encima de cualquier cosa que nosotros estamos viviendo. ¿Sabes? Los buenos somos más. Te invito a seguirme en esta plataforma. Mi nombre es Hermen José González, gracias por entrar, gracias por ser parte de esta gran familia y usted bendiga y usted guarde. Amén y Amén.